Cada siete días estamos recibiendo partidas del Ministerio de Salud de la Nación que se van distribuyendo en los diferentes vacunatorios de Córdoba. Como decía, la semana pasada puede existir algunos días, dos, tres días que no haya en un vacunatorio puntual, pero esto no significa que esté agotado. Aseguramos y damos garantía que toda la población de riesgo va a recibir la vacuna correspondiente. ¿Hay dosis suficientes? Porque se decían que se habían hecho la misma cantidad de dosis del año pasado que casi nadie se vacunó. Sí, claro. Hay dosis suficientes. El tema que ahora se ha aumentado significativamente, la adherencia a la vacunación. Lógicamente que la circulación de este virus preocupa y esto moviliza a las personas para que se vacunen. Entonces esto está bueno, la gente está concurriendo a los vacunatorios, se está vacunando y esto va a significar que vamos a tener una disminución de impacto de la salud pública vinculado a la circulación del virus de la gripe H1N1. Doctor, salimos del dengue, nos metimos en la gripe A. Sí, sí, se nos han mezclado un poquito las cosas. Sin duda que el cambio climático ha sido responsable de estas situaciones, en parte. Dengue inició un mes antes por allí, gripe A también cuatro semanas antes. Se nos han mezclado, pero definitivamente ahora el tiempo ha eliminado el dengue y nos ha traído la circulación del influenza H1N1. Que por cierto, tiene prevención, tiene posibilidades de evitarse las complicaciones que son noticias todos los días de aquellos pacientes que se hospitalizan por alguna complicación respiratoria. La vacuna y medidas generales como el lavado de manos, la ventilación de las habitaciones, nuestras oficinas, son medidas fundamentales. Y frente a un cuadro febril con dolor de cabeza, catarro, tos, resfrío, consultar al médico, con lo cual se van a tomar las medidas adecuadas para evitar complicaciones y fortalecer las medidas preventivas para disminuir la circulación viral.